Cervamos hoy lo que decíamos la Virgen de la Merced, la patrona de Barcelona. Se llama también la gloria de Barcelona, porque Barcelona como ciudad, su gran gloria es lo que ha significado la merced y los mercedarios. De hecho, si uno cogiese el santoral y empezase a buscar casi cada día, hay o un santo o un beato de la orden mercedaria, de la orden de la merced, fundada aquí en Barcelona y bajo los auspicios de la Virgen de la Merced. Y es que toda esta historia de la merced o de las gracias, porque la merced vendría de la marxé en catalán, pero en general castellano es la merced o la gracia, la Virgen de las gracias, es lo mismo. Es, todo proviene de este problema enorme que había en la Edad Media, que era el de las racias que hacían los piratas musulmanes, que cogían secuestrados a los cristianos y los hacían esclavos en el norte de África, sobre todo en Argel, pero no solo en Argel. Y realmente empiezan, bueno, a principio incluso en España, en la parte musulmana, después eso se irá reconquistando, ya no será así. Y el gran problema con la mentalidad cristiana, eso los no cristianos no pueden entenderlo, el problema primero es que perdiesen la fe, estando allí como esclavos y que perdiesen la esperanza y por eso perdiesen también la caridad y fueran carne de infierno. Eso a la mentalidad moderna le pone muy nervioso y no quiere aceptarlo, pero es el problema principal. Llega el momento en que Pedro Nolasco empieza a unirse con compañeros, empieza a pagar rescates con la fortuna heredada de sus padres y funda esta Orden de la Merced. ¿Qué es una orden para qué? Para salvar a los esclavos. Y los esclavos siempre en la Orden de la Merced han tenido dos sentidos diferentes pero complementarios. La esclavitud ante los musulmanes y la esclavitud ante el pecado. El hombre que cae en el vicio y cae en el pecado es esclavo del pecado. Y la Virgen está para pedir la salvación y llevarnos a su Hijo, para no dejarnos de la mano de Dios, para que sea ella la que nos dé la gracia de la libertad. Libertad de los musulmanes, libertad del pecado, para vivir en la gracia de los hijos de Dios. Y así fueron tantos y tantos los rescatados de un signo y de otro. Y hoy, como sabéis bien, los mercedarios se dedican sobre todo a aquellos esclavos del pecado que están especialmente en las cárceres y en sitios parecidos de reclusión donde buscan que puedan llegar a entender la vida cristiana y vivir cristianamente y llegar a la conversión. El Evangelio, aunque parezca que no va por nada de todo eso, nos lo han puesto expresamente. Son estas bodas de Caná que, sabéis que tienen este doble sentido, un sentido aparente y un sentido mucho más espiritual y más fuerte. El aparente, un milagro más de Jesús que el primero de los milagros de Jesús que se hace convirtiendo el agua y el vino en una boda. Y es cierto, eso es lo que pasó. Pero, el Evangelio nos da significados mucho más profundos. Si os fijáis bien, empieza diciendo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. y sus discípulos, Jesús y sus discípulos también invitados a la boda. Es curioso, porque no se habla de los novios, se habla de María y Jesús y los discípulos invitados a la boda. Pero los protagonistas de todo el texto no son los novios, sino María y Jesús. Y María es la primera que ve el problema. Se les acaba el vino. En aquella época una boda, bueno, en aquella época y en todas, una boda sin vino no es una boda. Como siempre, no es que se fuera la gente a emborrachar, pero sí que se bebía. En todas las bodas se comía y se bebía bien. Y ahí se hacía fiesta, y gran fiesta. Y la Virgen ve que se acaba el vino. Y es la Virgen la que le dice a Jesús, no les queda vino. Y Jesús responde, mujer, déjame, no ha llegado mi hora. Todo eso que puede parecer muy sencillo es mucho más complicado de lo que podemos llegar a ver. Primero, ¿qué representa este vino? El vino representa la salvación y la gracia. Y es como si María le dijese a Jesús, oye, que se ha acabado esta gracia del Antiguo Testamento. Llega la hora de la salvación, venga, muévete, haz lo que tengas que hacer. Y curiosamente, Jesús le responde con una palabra, mujer. Jesús, solo hay dos sitios en el Evangelio que le llame mujer a María. Aquí y al pie de la cruz. Mujer, no ha llegado mi hora. Claro, su hora es la hora de la pasión, su hora de salvar al mundo que empieza en toda su vida, pero la culminación, la salvación, el dar la vida y dar su sangre, el vino nuevo que se transforma en la sangre de Cristo, eso será en el momento de su pasión y muerte. Y entonces, aquí, María representa con esta mujer a toda la humanidad, como María al pie de la cruz representa a toda la Iglesia, que es madre, que se hace hija de María y María es la madre de la Iglesia. Aquí representa a toda la humanidad y a la nueva Eva, si por aquella vieja y antigua Eva viene el pecado, por María viene la gracia y viene la salvación, ya sabemos que no es la salvadora, el salvador es Cristo, pero toda esa gracia nos viene por María, que insiste una vez y otra y Jesús que está advirtiendo no ha llegado la hora, ya llegará, pero Jesús ya empieza a moverse y lo hace por indicación de María, María no le basta esta respuesta, se va a los servidores y les dice haced lo que él os diga, es muy curiosa esta frase haced lo que él os diga, porque en la mentalidad oriental, esto, incluso en catalán también se dice así, hacer caso es escuchar, cuando un padre, cuando uno riñe a un niño porque se porta mal y el tío, el primo, el pariente le riñe y le dice ascoltate para, escucha a tu padre, oye a tu padre, hazle caso, pues eso mismo que dice el padre sobre Jesús, este es mi hijo, el amado, escuchadle, o sea, hacedle caso, lo mismo que dice María que está en plena sintonía con Dios mismo, con el padre, y entonces diciendo esto obliga a actuar a Jesús y como actúa dice había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dice llenad las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les mandó sacadla sacad ahora llevádselo al mayordomo todo eso que está que es histórico y es así no es que no fuera así pero tiene todo otro significado a nivel simbólico seis tinajas de piedra para cualquier judío que oyese esto de seis tinajas de piedra le vendrían enseguida dos cosas a la cabeza una el número seis en la mentalidad judía el seis es de imperfección el siete es el número perfecto el seis no funciona el siete es el número del nuevo testamento el seis del antiguo testamento de lo que ya es pasado de lo que no ha de ser y tinajas de piedra a cualquier judío esto de ser de piedra le recordaría a los profetas que envían que recordaban como Dios enviaría a su Mesías para sanar los corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne y de este corazón de carne del Hijo de Dios vendrá esta sangre de Cristo simbolizada en el vino que después se transformará ahora en la consagración en la sangre de Cristo en la Eucaristía dice entonces que aquellas purificaciones de los judíos eran como falsas ahora vendrá la auténtica purificación que es Cristo el único que nos purifica con los sacramentos y con nuestra conversión y entonces llevan este vino nuevo este vino nuevo representa todo el nuevo testamento y la salvación de Cristo y dice este va a felicitar este sí que es el vino bueno dirá el maestro de ceremonias todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora en Cristo viene el buen vino es curioso porque Jesús hará otras parábolas una parábola sobre esto nadie que use el vino viejo quiere el nuevo y se refería precisamente a los a los fariseos estaban metidos en el antiguo testamento no querrán el vino nuevo y este vino nuevo es mejor que el vino aniejo este vino nuevo es el vino de Cristo es la salvación que trae a cada uno de nosotros y lo hace por intercesión de la Virgen que le impele a actuar ella como nuestra madre a ella le debemos de pedir esa gracia de la conversión de la vida cristiana de la liberación de cualquier esclavitud para entrar un día con ella en la vida eterna con ella ¡Gracias!